Hola, ya llegamos al departamento, traemos algunas cosas, vean, ahorita las vamos a bajar y les enseño. ¡Suscríbete al canal! Vamos a lavar trastes y vean, compré este que viene en un buen de tuppers, pues también los vamos a lavar de una vez. Miren, compré una batería rosita. ¡Ay, me corté! ¡Tocan! Vean, ya me pasaron las persianas en los dos cuartos, en la sala y en la cocina. Y ahorita voy a abrir, compré estos ganchos de terciopelo. Vean, están súper bonitos. Pero estos los voy a poner en el otro cuarto, que en el otro cuarto es donde va a ir mi cama y donde voy a dormir y así. ¡Hola! El día de hoy me voy a mudar, entonces voy a empezar a poner todas mis cosas en cajas. Les voy a enseñar mi cuarto por última vez. Despídanse de mi cuarto, vean, aquí lo tenemos. Ahí están cajas donde voy a echar cosas. Es que no sé cómo empezar. Es que, a ver. Ok, en esta caja chiquita voy a poner cosas del cabello, lo que está en este cajón. Ya tengo la primera caja. Ahora toca ponerle cinta. Listo, acabé con el tocador. Ya no tienen nada los cajones. Y lo voy a pintar, porque vean cómo está. Esto es tinta y ya no se le quita, entonces lo voy a pintar otra vez de blanco. Y este no me lo voy a llevar. Los focos no me los voy a llevar. Ahora voy a seguir con el escritorio, que aquí sí son muchos cajones. Y ya al final con la ropa. Les voy a contar un poco lo que está pasando. Pues como vieron en el título, me voy a ir a vivir sola, sola, sola. Yo siempre he sido una persona muy solitaria. Lo echaré así. Y siempre había querido vivir sola. Es como un sueño para mí. O sea, aún no me la creo, ¿eh? Aún no me la creo lo que está sucediendo. Como que todavía no caigo en cuenta. Pero es algo que siempre había querido hacer. Y según yo, lo iba a hacer a los 18 años. Pero qué bueno que no lo hice a los 18. Ahorita tengo 20. Ya casi voy a cumplir 21. Al día siguiente de que suba este video, ya voy a tener 21. Cumplo el 3 del 3. Bueno, el punto es que probablemente... Los puse en bolsas diferentes porque estos son de una marca y estos son de otra marca. Probablemente al principio va a ser como muy raro estar tanto tiempo sola. Si me gusta estar sola, pero tanto tiempo sola, pues tampoco es de que estoy acostumbrada. Porque la cuarentena me desacostumbró a estar sola. No sé. Entonces estoy emocionada, nerviosa de todo. No sé. Y me abrí un canal de vlogs. Les voy a dejar el link del canal de vlogs para que vayan a seguirme. En ese canal voy a estar subiendo el video de Departamento Tour. Para que vayan a verlo y se suscriban a este canal. Y me acompañen en mi vida, en la nueva etapa de mi vida. Oh, ¿y estos? Probablemente seré un desastre porque siempre me pasan cosas a mí. Entonces tienen que seguirme en el canal de vlogs. Porque voy a estar subiendo vlogs seguido, ¿ok? Así que ya me verán más días a la semana. Un video a la semana en este canal. Y varios videos en el otro canal de vlogs. También les voy a dejar mi Instagram. Para cuando necesite algo, que no sepa hacer algo. Ustedes me ayuden en las historias. Así que vean mis historias. Y eso es todo lo que quería decir. Desdenme suerte. Oigan, me cambié de outfit porque el que traía era una muy mala idea para este día. Y vean. Ya saqué ropa. Ya tengo ahí cajas. Y aquí voy a echar esta. Ya está el cuarto medio vacío. Porque esto se va a quedar aquí. Y esto también. Está bien difícil, ¿eh? Meterlo por ahí. Re frío. Ya acabaron de subir las cosas los de la mudanza, pero hay un cochinero. Ahorita nos vamos a poner a acomodar. A acomodar. Música 7 nights, 7 days Since I called you my mistake Creo que está más chiquito que mi otro cuerpo ¿O no? Ah Le están sacando la mesita de centro Pero ya está todo muy apretado A ver cómo se ve A ver cómo se ve Vean en esa maceta va este tronco de aquí Entonces tenemos que ponerle piedras y cosas adentro Para que no se caiga ¿Qué es esto, ma? Graba Graba ¿Graba? Miren Sí, pesa Miren Miren El polvo y mi nariz no se llevan bien entonces mejor me pongo cubrebocas porque he estado todo el día con alergia ya son las 10 de la noche y yo estoy mega cansada hoy va a ser mi primer día durmiendo aquí y ya me voy a dormir porque ya me estoy moliendo de sueño espero que les haya gustado este video recuerden suscribirse al canal de vlog que se los dejaré en la descripción en ese canal está el departamento tour para que vayan a verlo y ya nos vemos en el próximo video bye you are the only one